Aseguraros de que la postura de la meditación es correcta, con el cuerpo relajado, la espalda recta. Los hombros perpendiculares, las manos o bien sobre las rodillas, o bien la palma derecha sobre la izquierda, descansando en el regazo y con los pulgares rozándose. La barbilla ligeramente metida hacia adentro. Y los ojos o bien entreabiertos, dejando entrar un poco de luz, o bien cerrados. Entonces generamos una buena motivación. Una motivación positiva para la práctica y la reflexión de esta noche. Desarrollamos esa mente que aspira a poder ayudar a los seres. Para ello necesitamos cultivar nuestra mente, cultivar la sabiduría, la compasión, la bondad. Y de esta forma poder ser, perfeccionar nuestra mente, eliminar todos los oscurecimientos y poder llegar a ser guías que inspiren, que orienten, que ayuden a los seres a reconocer su propia naturaleza, trabajar con ella y alcanzar el estado supremo de la iluminación. Y dirigimos nuestra mente hacia las tres joyas de refugio para que podamos recibir sus bendiciones, para que nuestra mente se vuelva una con el Dharma y que no haya obstáculos en ese camino. Página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Y que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente, me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas, acumuladas desde tiempos sin principio. Y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica. Y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Y mantenemos la atención en la respiración. Vamos a meditar unos diez minutos siguiendo unas pautas de la Mayese. Para observar y serenar nuestra mente. Entonces deja que todo ese murmullo mental, deja que vaya reposando, serenándose, no lo alimentes. Tampoco rechaces los pensamientos que aparezcan. Permanece simplemente atento al momento presente y a la respiración. Y la Mayese nos dice, no tienes que forzarte para disfrutar de una buena meditación. Simplemente cierra tus ojos, relájate completamente y deja que tu mente simplemente observe. No esperes que surjan malos o buenos pensamientos. Déjate llevar. Observa cómo los pensamientos vienen y cómo los pensamientos van. Entonces durante unos momentos simplemente haces esa observación. Sin retener ningún pensamiento, sin alimentarlo. Como surge, no te involucras, lo contemplas. Y cómo por sí mismo desaparece. Y cómo por sí mismo desaparece. Así. Bien. 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 Como parecen los pensamientos, las sensaciones, el sonido simplemente observa, acepta sin involucrarte. Gracias. Mientras meditas ignora las percepciones de los sentidos, no sigas, que no te atrapen los sonidos, las visiones, los olores. Simplemente lo contemplas sin retenerlo. Deja que tu mente esté relajada y plenamente consciente de lo que aparece y de los espacios entre un pensamiento y el siguiente, o una sensación o un sonido. Gracias. 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 Vamos saliendo de la meditación. Gracias. ¿Te acuerdas tú cuáles eran las cuatro verdades nobles que tú sí que estabas? Ah, ¿no? Pues era alguien parecido. Bueno, pues bímelas. Sí, sí, tú sigue. No te preocupes. Migue, ¿las puedes enumerar? De la más importante, porque sin esa todo lo demás, el origen. Para acordarnos un poco, recordar es como se plantea como cuando vas al médico, vas al médico porque tienes una enfermedad, reconoces ese primer paso. Estoy enfermo y estamos enfermos mentalmente con todos nuestros engaños. Entonces, una vez reconoces la enfermedad, buscas el origen de qué es lo que lo ha causado. Los engaños y el karma. Desde la base de la ignorancia es posible la cesación del sufrimiento y hay un camino para esa cesación. Entonces, estuvimos hablando un poco sobre ello. También estuvimos hablando todo esto en base a lo que aparecía aquí en el texto sobre lo que es el dharma. El dharma como todo aquello que nos ayuda a disminuir los engaños de nuestra mente y que especialmente todas estas enseñanzas que son esa metodología para aplicándolas, disminuir los engaños de nuestra mente, los debemos considerar como un espejo en donde poder reconocer el estado de nuestra mente y saber qué es lo, identificar qué es lo que tenemos que cultivar y qué es lo que tenemos que abandonar. Y luego también la mayese enfatizaba sobre cómo la felicidad y el sufrimiento vienen de la mente. Eso raro es el día que se aparezca por esta sala de meditación que nos escuche esa reflexión. Y aún así todavía cuando aparece la felicidad y el sufrimiento parece que no tiene que ver con nosotros. Pero eso es como, digamos, el ABC, lo más elemental que siempre nos transmite la enseñanza de Buda. Todo depende de nuestra mente. Luego también la mayese hablaba de la importancia de la motivación. Recordar que estamos en el contexto de un curso de meditación y especialmente hablaba como el beneficio de las actividades que hagamos, ya sea para estos estudiantes durante el curso como para nosotros ahora o en cualquiera de nuestras actividades, los frutos de las acciones van a venir condicionados por la motivación, lo que nos impulsa a llevar a cabo esa acción. Entonces, cuanto más compasiva sea, mayor repercusión tendrá. Y especialmente la mayese enfatizaba como toda nuestra vida y no solamente esta vida, sino desde Vidas sin Principios, todo lo que hemos llevado a cabo ha sido siempre motivado como por el ego y por el apego. Entonces, y como resultado de ello lo que trae es complicación, confusión, sufrimiento. Entonces, la propuesta es cambiar, cambiar esa actitud de pensar solo en nosotros mismos por empezar a pensar en los demás. En vez de considerar nuestra felicidad como lo más importante, empezar a considerar la felicidad de los demás como lo más importante. Y como su santidad, el Dalai Lama, pues tan a menudo dice, ya que somos egoístas, pues que seamos egoístas inteligentes. ¿Qué quiere decir eso? Si queremos ser felices, necesariamente tenemos que tener en cuenta a los demás. Eso lo va a decir una y otra vez, porque siempre que ignoramos a los demás, siempre que nos anteponemos a los deseos, a las necesidades de otros, esa es la base para el conflicto. Y Dalai Lama y se estuvo enfatizando todo esto un poco. Y luego estuvo dando instrucciones precisas sobre la meditación, especialmente introdujo lo de la meditación de las nueve rondas, el observar la respiración a través de las nueve rondas, inspirando por una fosa nasal, expulsando el aire por la otra así tres veces, luego viceversa y luego por ambas, como un buen método para apaciguar nuestra mente, que siempre está bastante agitada. Y también enfatizaba la importancia de que entre sesiones de meditación, es decir, fuera de cuando salgamos de aquí, que mantengamos también nuestra atención consciente. Porque no tiene que haber divorcio entre lo que es la práctica formal en la que intentamos cultivar nuestra mente, observarla, familiarizar nuestra mente con cualidades positivas. No lo podemos dejar simplemente relegado al cojín de meditación los días que vengamos a clase, sino que esto nos ha de servir para que en lo cotidiano mantengamos a la hora de relacionarnos con los demás, siempre seamos conscientes del estado de nuestra mente, cuál es nuestra motivación y que cultivemos esa atención consciente en la virtud, especialmente en la bondad y en la compasión. No una atención, una mera atención consciente de saber que estoy caminando, que estoy hablando, que estoy comiendo. Como dice la mazoparrín, pues ya hasta los ladrones necesitan ser súper expertos en la atención para no hacer un mal movimiento y ser muy sigilosos. Se trata de ser conscientes del estado de tu mente y asegurarte de que siempre esté en sintonía con lo virtuoso. ¿Ok? Entonces, estuvo enfatizando eso la mayese. Y luego ya en estos siguientes capítulos sigue hablando, especialmente en el primer capítulo... Espera, que quita el libro de oraciones. En este segundo capítulo sigue hablando de pautas para la meditación y especialmente señala que los diferentes problemas que tenemos, tanto a nivel mental como físicos, el que nuestra mente esté tan agitada es debido al deseo y al apego. Es decir, nuestra mente está continuamente distraída por... Todos nuestros sentidos están ávidos de ser complacidos. Entonces, eso mantiene agitada nuestra mente, nos impulsa a actuar y vamos a actuar desde la base de una mente confusa, una acción confusa, y esto va a traer como respuesta una reacción por parte de aquello con lo que interactuamos. Y nuestra mente, lejos de estar apacible y serena, una de las cualidades que tiene... De hecho, el apego es que incrementa tu insatisfacción. Se supone que cuando obtienes el objeto de deseo, el objeto de apego, tendría que calmarse tu mente, tendrías que sentirte satisfecha, pero realmente si observamos, y para eso nos tiene que servir la meditación, cómo te sientes cuando hay apego o incluso cuando estamos disfrutando de algo con apego. No hay tranquilidad, ¿no? Tu mente no está serena, porque siempre está con ese querer prolongar ese pequeño experiencia de felicidad, momentánea, a querer retener algo que por sí mismo no lo puedes retener, y siempre como... no viviendo el momento presente, sino queriendo más, ¿sí o no? Entonces, en lo que hay apego en nuestra mente, hay insatisfacción. Y eso es algo de lo que el ama y ese nos dice, observa cómo en la meditación surge el apego y qué efectos está teniendo sobre tu mente. De hecho, es uno de los obstáculos para una buena concentración, el seguir el deseo, el seguir el apego, es la principal causa que va a mantener nuestra mente agitada, ¿ok? Entonces, de hecho nos dice, a ver, no sé dónde está, pero viene diciendo, dice, mi ego me supedita las circunstancias y no me concede oportunidad alguna de experimentar paz, libertad y alegría internas. Y esto realmente hasta que no lo vivamos dentro de nosotros y nos demos cuenta de lo sofocante que es seguir al apego o lo sofocante que es estar las 24 horas del día, nos tiene agitadísimos, nos tiene muy atareados. Y no solamente un día, las 24 horas, sino continuamente estamos al servicio del apego, ¿no? Somos, podemos ser, el ama Zuparri en Poche también a veces dice, ¿no? Podemos ser muy rebeldes y demás, pero sin embargo, con el señor, con el amo del apego, a este le dejamos hacer lo que le dé la gana, ¿no? Con los compañeros de trabajo o en la oficina, si hay alguien que se pasa un poco, enseguida nos rebelamos, ¿sí o no? ¿Cuándo vamos por fin a rebelarnos con la locura que llevamos dentro, no? Con nuestra propia mente que estamos a su servicio continuamente, ¿ok? Y que de una forma u otra, si buceamos en los diferentes problemas e insatisfacción que aparecen en nuestra mente, vamos a encontrar cómo están arraigados, cómo por debajo está el deseo y el apego. Y también, sobre todo para los que habéis escuchado más enseñanzas, cuando se explican los 12 vínculos de la originación interdependiente, que nos hablan de cómo, eh, de cómo nacemos y de cómo, eh, reencarnamos, ¿no? El vínculo que nos va, que activa el volver a tomar renacimiento es el apego. La ignorancia es lo que va a dejar las huellas que estas van a madurar en diferentes experiencias y en diferentes renacimientos. Pero lo que va a hacer directamente que se active ese, que nuestra mente vuelva a tomar una reencarnación motivada, condicionada por engaños sin karma, es el apego, ¿ok? El apego y el aferramiento. Entonces, y el problema con el apego y el aferramiento es que, a simple vista, no se nota el daño que nos está haciendo. Con el enfado, sí. Con el enfado, eh, rápido. Porque te sientes mal nada más que aparezca, ¿sí o no? Y a poco que reflexiones te das cuenta del gran daño que produce a ti y a los demás. Pero con el apego es, es mucho más, es mucho más perjudicial en cierta forma, y más traidor porque a primera instancia parece que está dando una cierta satisfacción. Entonces, no nos conformamos con esa pequeña satisfacción temporal sin darnos cuenta de lo que está sucediendo por debajo. Cómo nos está atando, cómo nos está impulsando a actuar y cómo estamos perpetuando realmente las cadenas de la insatisfacción, ¿ok? O como también te dicen las enseñanzas y tantas veces nos aparece, ¿no? El seguir el deseo, seguir el apego, es como pretender calmar la sed con agua salada. Que por más que bebas, esta se incrementa. Pues esas son las características del apego. La mazoparrin poche también, cuando habla a veces del apego, menciona a Elvis Presley, que además siempre es muy gracioso, como dice lo del Presley, que supongo que yo lo hago igual de mal. Bueno, en la canción esta que te dice no hay satisfacción, ¿no? Lo he intentado, lo he intentado, pero que ni flores, no hay satisfacción. Pues algo así es la historia de nuestra vida. Lo intentamos, lo intentamos, pero no acabamos nunca de lograr satisfacción. Y aún así seguimos dándonos de, seguimos intentándolo. Realmente es penoso, ¿no? El que no nos demos ya cuenta y digamos, Ok, basta, ya habrá que buscar por otros lados, ¿no? Entonces, bueno, luego continúa Lama Yese. Sigue dando instrucciones para la meditación. Y especialmente muchas de las instrucciones con las que arranca son meditaciones simplemente para contemplar la mente. Son muy simples las palabras, son muy simples. Y casi todo lo simple parece bastante más difícil de lo que nos imaginamos. Porque no se trata de hacer muchas cosas. Y claro, el problema es que estamos acostumbrados a hacer muchas cosas. Nuestra mente necesita muchos estímulos, ¿no? Y aquí Lama Yese te dice, Ok, simplemente relájate. Ya para empezar, eso no es así de fácil, ¿no? Relájate, relaja tu mente. Simplemente observa tu mente. Entonces, claro, el mero hecho de ser un observador activo, pero sin involucrarse en el objeto observado, eso no es así de fácil. Porque nosotros observamos lo que, podemos llegar a observar lo que aparece en nuestra mente, pero qué fácil es que nuestra mente enseguida se enganche con aquello que está observando. Si es un sonido, empiezas a elaborar toda una historia. Si es una sensación, tu mente se involucra o reacciona. Esto me gusta, esto me desagrada. Y mantenemos esa agitación, esa involucración a nivel mental. Y de lo que Lama Yese nos dice es simplemente observa, contempla. Y la mera contemplación de lo que sucede sin rechazarlo, sin retenerlo, sin cultivarlo, pues nos puede dar un gran espacio, una gran libertad interior. Y darnos cuenta de que no necesariamente estamos forzados forzados a seguir todo lo que aparezca por nuestra mente. Entonces, lograr esa libertad de no tener que involucrarnos en todo lo que aparezca es lograr mucho. Y es algo que podemos cultivar a través de la meditación. Entonces, nos dice, nos va a hablar, también empieza a hablar de cuando tu mente aparece la distracción, cómo trabajar. Y propone aquí algunos métodos, que ahora no vamos a entrar en ellos, de cómo trabajar cuando aparece la distracción o cuando tu mente se adormece. Eso es lo que suele pasar. O estamos totalmente agitados o casi en coma, no nos enteramos. Y de lo que se trata es de mantener una atención relajada, consciente, consciente pero relajado. Entonces, independientemente, los consejos que aquí da la Mayese no son quizás a lo mejor ahora el momento adecuado para introducirlos, pero básicamente siempre se trata, ya sea que aparezca la distracción o que aparezca el adormecimiento, es volver a recuperar el objeto de atención. Porque normalmente cuando aparece la agitación es porque tu mente se ha enganchado con algo que ha surgido, ¿sí o no? Entonces, de lo que se trata es darte cuenta de que tu mente está enganchada y vuelves a la respiración, ¿ok? O si ha aparecido el adormecimiento, pues lo mismo. Se trata de poder identificarlo a tiempo. Cuanto antes se puede identificar, menos poder tiene, ya sea la distracción como el adormecimiento. Entonces, tan pronto lo identificas, es como que devuelves la atención a la respiración. En general, con el sopor y el adormecimiento, también te suelen decir el llevar la atención como hacia un punto superior, por ejemplo, pues hacia el entrecejo o la coronilla, o incluso visualizar luz. Porque eso te va a sacar... Hay más técnicas, aunque aquí no nos va a hablar ahora la Mayese, pero te va a ayudar a salir de ese sopor. Y en relación a la agitación, a veces te dicen de concentrarte por la zona del vientre, por debajo del ombligo, porque de forma natural eso lleva la... Baja tu atención, porque cuando hay agitación estamos más por estos niveles, un pensamiento más discursivo. Entonces, el llevar nuestra atención al vientre, por ejemplo, centrarte a lo mejor en la respiración, pero a nivel de cómo el abdomen se expande y se contrae, puede ayudar a disminuir esa agitación. ¿Ok? Entonces, luego también habla de... Sigue enfatizando la importancia de mantener la atención consciente al caminar y en las diferentes actividades. Y sobre todo eso, que durante la meditación no nos identifiquemos con los pensamientos que están apareciendo, simplemente obsérvalos sin identificarte. Y bueno, va guiando toda una meditación, que es un poco en la línea de lo que hemos estado haciendo, que a lo mejor haré algo más el próximo día. Y luego, en el siguiente capítulo, que se llama Otorga a tu ego, el ojo de la sabiduría, al principio arranca esta sesión con la recitación del mantra del Buda Sakyamuni, Tayataon Muni Muni Mahamunayes Soha, y introduce muy poco sobre la energía de los mantras, pero viene diciendo que la energía del mantra es un sonido interior, que mediante la propia recitación de ese mantra, en este caso el del Buda Sakyamuni, como podría ser el de Tara o el de Chen Resi, el Buda de la compasión, contactamos y ponemos en marcha con esa energía interior que esos sonidos contienen, por así decirlo. Entonces, cuando recitamos el mantra de, por ejemplo, Mani Pemejum, pues eso nos está ayudando a contactar con esa propia energía de compasión que hay en nosotros. Entonces, el mantra del Buda Sakyamuni, en concreto, pues habla de, la traducción más o menos sería, Tayataon Muni Muni Mahamunayes Soha, es como control, control, o gran control, supremo control. Y empieza a hablar el Lama Yese, que en realidad cuando estamos hablando, y lo escucharéis varias veces, como en estas palabras del Buda que dice, o del Dhamma, sí, del Buda es, dice, adiestra, ¿cómo empieza a ver? Evita el mal, haz el bien y adiestra tu propia mente. Esa es la enseñanza del Buda. Entonces, cuando estamos hablando de control, de lo que se trata es de adiestrar tu mente, de comprender tu mente. Y esto es lo que Lama Yese enfatiza, dice, cuando este control que aquí figura en este mantra, no se trata de un control artificial, forzado, represivo, sino que la propia comprensión de nuestra naturaleza interior, la propia comprensión del funcionamiento de nuestra mente, esto es lo que la serena, esto es lo que la apacigua, esto es lo que ayuda a que nuestra mente se adiestre en reconocer su propia naturaleza. Lo que nos impide reconocer la naturaleza de nuestra mente es esa agitación. El ejemplo que a veces se suele poner es, cuando tienes el agua agitada, no podemos percibir la transparencia a través de ese agua agitada. Pues así nuestra mente, nuestra mente está totalmente agitada y no podemos percibir la naturaleza pura y clara de la mente, una naturaleza serena. Entonces, el mantra del Buda Sakyamuni nos está, cuando esa recitación, ese poner en marcha toda esa energía, es para realmente adiestrar, serenar y reconocer la propia naturaleza pura de nuestra mente. Que no es una con toda esa agitación. Lo bueno de toda esa agitación y de todos esos engaños es que no son inherentes a la mente. Cuando no los alimentamos, por sí mismos desaparecen. Y de lo que se trata es de ir más allá de toda esa agitación. Entonces, luego también sigue hablando sobre, sobre, introduce un poco, pero que luego lo hablará un poco más a fondo en otras partes del libro, sobre la importancia de afrontar nuestros problemas, afrontarlos con sabiduría. No tener la actitud que, y lo relaciona un poco con la meditación, ¿no? En nuestra meditación, cuando aparecen cosas agradables, enseguida nos dejamos ir. Cuando aparecen cosas desagradables, huimos, escapamos de ella. Entonces, dice, en vez de escapar de las cosas desagradables o correr tras todo lo agradable, cualquier cosa que aparezca o los problemas que aparezcan en tu vida, afróntalos con esa sabiduría, sin identificarte con ellos y sabiendo cómo puedes aprender a través de esos problemas, ¿ok? Y enfatiza el reconocer nuestras propias herramientas, reconocer el potencial que ya hay en nuestra mente. Y a diferencia de los animales, y establece un poco esa comparación, y dice, bueno, somos humanos, pues tenemos que... Si somos humanos, pero nuestra vida no va más allá de satisfacer los placeres sensoriales, dice, por mucha inteligencia que tengamos, no nos habrá servido de nada. Dice, los animales también pueden ser diestros en satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, como humano, tienes un gran potencial que has de poner en marcha, que has de descubrir antes de que se te acabe esa oportunidad, porque gracias a ese potencial humano podemos llegar a comprender y a conocer esa naturaleza de nuestra mente y liberarnos de los problemas ocasionados por el ego, por el apego y por toda esa agitación y confusión mental. Entonces, enfatiza mucho ese ponernos en marcha para poner todas las condiciones para adiestrar nuestra mente y reconocer ese potencial y permitir que se manifieste. Y luego también menciona en su momento, a ver dónde lo pone, así que a menudo nos ponemos muchas excusas, básicamente. Dice, nuestras vidas son breves y no disponemos de mucho tiempo para comprender un estado libre de ego. Dice, a menudo estamos pensando que no disponemos de mucho tiempo para comprender lo que significa liberarse del apego y siempre hay muchas otras cosas que todas nos parecen importantes. No tenemos tiempo para meditar. Entonces, dice, cuando tenemos, siempre tenemos excusas, posponemos nuestra práctica. Dice, eso es simplemente porque estamos completamente enganchados en lo mundano. Es el ego, es el apego lo que nos está restando esa capacidad de realmente mirar hacia adentro y comprender lo que es nuestra verdadera naturaleza. ¿Ok? Y entonces, dice, aprovecha ahora que tenemos esta oportunidad para reconocer nuestra naturaleza interior, liberarnos de los problemas y los oscurecimientos del ego y enfatiza. Dice, desde que hemos nacido estamos siempre al servicio del ego y el placer, y sin embargo, el placer experimentado siguiendo esas dictámenes del ego es un placer muy efímero, muy frágil y que en realidad, si analizas, es otra forma de sufrimiento. ¿Ok? Entonces, a ver, luego empieza toda una parte en la que nos habla de ser tu propio, ya llaman a la puerta, ser tu propio maestro, ser tu propio guía y dice, comprender solo tu propia, ah, especifica, dice, comprender que solo tu propia mente y esfuerzo pueden liberarte del ego es de la máxima importancia. Dice, durante muchos años todo lo que has hecho ha sido para construir tu propio ego y bajo la influencia de su proyección alucinada del mundo sensorial has corrido sin descanso de una cosa a otra. Por lo tanto, tener ahora, aunque sea solo un ligero destello de reconocimiento de esa realidad interior, es del máximo valor y el esfuerzo merece la pena. no creas que sin tu propio esfuerzo sin utilizar tu propia sabiduría podrás detener tus problemas mentales esquizofrénicos que son el resultado de la fuerza energética de tu propio ego. Eso es imposible. Entonces, empieza a comentar, a resaltar que el trabajo es un trabajo personal que solo lo podemos hacer nosotros. no podemos pensar que el Buda va a hacer esa labor por nosotros, que Dios o que otros seres van a hacer esa labor por nosotros o los maestros. Requiere de un esfuerzo personal, de un esfuerzo consciente, de una determinación para realmente poner las condiciones para cambiar y eso es algo que solo lo podemos hacer nosotros mismos y es a partir de esa determinación entonces empieza a haber un cambio y como también a veces nos dicen las enseñanzas en su momento no había diferencia entre el Buda y nosotros. Seríamos otro tipo de ser pero fue una determinación por parte de aquel que luego se convirtió en el Buda lo que empezó a marcar la diferencia. Se determinó a mirar hacia adentro, a contemplar su mente y empezó a ver a los seres la felicidad de los seres como más importante que la propia y eso empezó a marcar ese distanciamiento. Nosotros todavía seguimos mirando hacia nosotros mismos, mirando que somos lo más importante y seguimos anclados en el sufrimiento. lo tenemos que dejar aquí porque ahora es la puya que habíamos dicho el ofrecimiento del SOC y continuamos el próximo martes. ¿Vale? Muy bien. ¿Traemos eso? ¿Yo me quedo aquí? No, aquí tengo bueno, aquí tengo esto y cinco pues entonces eso ¿qué hora tenéis? Ah, pues aquí tengo más. ¿Qué dices, cariño? Vamos a dedicar al final vamos a dedicar al final ¿Tenéis? ¿Y 19? Pues es que esto está voy a ponerlo entonces espera Bueno, pues en lo que viene el SOC acabo algunas cosillas entonces Bueno, pues en lo que acaban de poner el ofrecimiento del SOC comento algunas cosas más a ver Bueno, sigue insistiendo en ese darnos cuenta de de las desventajas que tiene el estar bajo el control del apego y no posponer nuestra práctica y darnos cuenta de que el ego nunca se sacia por más que lo intentamos complacer nunca tiene suficiente entonces reconociendo eso que realmente pongamos un freno ¿Ok? Y luego uno otro de las epígrafes en el texto nos está hablando de la importancia de aprender de los diferentes fenómenos el aprender de las circunstancias y especialmente aquí enfatiza el aprender de las dificultades que tenemos y cita sobre todo a Milarepa La vida de Milarepa si la conocéis fue bueno, es maravillosa y si no la conocéis la tenéis que conocer leer su biografía porque es realmente inspiradora y es el ejemplo de alguien que a pesar de haber tenido una vida con toda la primera parte de su vida realmente hizo mucha mató a muchos seres mucha negatividad y cuando lees en la propia biografía de Milarepa te dice como el miedo en concreto te dice el miedo a los infiernos o sea cuando él tomó conciencia de la maldad y de las consecuencias de aquellas acciones negativas como eso le llevó a abandonarlo todo y a practicar con una determinación increíble fue a las montañas vivió en los Himalayas iba vestido con algodón y practicó con gran energía y logró grandes resultados entonces la mayese nos muestra a Milarepa como ejemplo a seguir como a pesar de que tuvo una vida de grandes dificultades porque su maestro no se lo puso fácil se lo puso bien difícil para purificar su mente pues como a pesar de ello logró transformar todas esas circunstancias y aprender de los problemas y especialmente uno de los aspectos que menciona aquí la mayese en relación a la vida de Milarepa es como al comprobar pues bueno el daño que había hecho a la gente que había matado como su madre también había muerto y demás ese contacto con la naturaleza transitoria de la existencia le bastó para darse cuenta de que de abrir los ojos a la realidad normalmente los tenemos todos sabemos que todo es efímero que todo es transitorio que nuestra vida tiene fin pero sin embargo vivimos con el concepto de permanencia y ese concepto de permanencia es realmente un gran nos está perjudicando mucho porque por ese concepto de permanencia no aprovechamos plenamente lo que ya tenemos entre nosotros nuestra vida y todo este potencial que tenemos para liberarnos del sufrimiento entonces ese primer despertar a darnos cuenta como las cosas son efímeras es de hecho en todos los textos que vayáis a encontrar ahí en la biblioteca esa es una de las primeras reflexiones que tenemos la vida es efímera vamos a encontrar la muerte eso es definitivo y eso se propone como esa primera reflexión porque cuando nos damos cuenta de nuestra realidad entonces es cuando podemos empezar a apreciar y a valorar lo que ya tenemos y a usarlo correctamente ok y bueno y ahora ya sí que ¿no? ¿ya me dejas? pues me pongo aquí para la puya no me apetece estar aquí Steve no